Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, esto se enmarca dentro de lo que es el día del migrante, el día del migrante es un día que puso Naciones Unidas para garantizar los derechos y las libertades de las personas que están migrando, a día de hoy esto es un paripé porque no se garantiza nada y tenemos a más de 3 millones y medio de sirios, sirias atrapadas en Turquía, a 70.000 personas en las islas griegas, hacinados en condiciones bastante extremas, entonces lo que reivindicamos es que haya menos muros, que desde Iruña, Ciudad Acogida, tender más puentes, desde la sociedad navarra en general y las instituciones y presionar sobre todo a Europa para que todas estas políticas cambien, que haya vías seguras, vías de tránsito seguras, como las hay para las mercancías y para el capital, pues que las haya para las personas también. Hoy aprovechamos que es el día del migrante y que muchos de los migrantes son latinoamericanos para hacer un guiño a las resistencias latinoamericanas, bueno que ya sabemos que en Latinoamérica hoy Chile, Bolivia, Colombia están viviendo una situación difícil, Venezuela, algunos que no han salido, entonces es un abrazo también a esas resistencias de nuestros hermanos, yo soy colombiana y lo queremos hacer al ritmo de la cumbia con un evento que ya hemos realizado varias veces que se llama la besarcada o el abrazo de las mujeres y bueno, creemos que más honesto que la palabra es el cuerpo y el movimiento. Esto es una manera de significar la diversidad, la multiculturalidad y la riqueza que tenemos, que recibimos con la gente que viene de fuera, entonces queremos también transmitirlo físicamente con el baile, la besarcada y todo esto.